Bueno, vamos a la presentación oficial por el bando rudo, no bailan pero golpean. Tenemos la presentación de un ídolo de Querétaro, Epicudo. Como segundo hombre del bando de los rudos, aparece un rockero grande, Heavy Metal. Los rudos, los rudos lo bailan, pero si son efectivos en el cuadrilátero, como capitán de los rudos, aparece el genial Jefe Sicosi. Bien, señoras y señores, y nos vamos. Eligiendo la ciudad de Querétaro, Querétaro, para su presentación, aparece en la escena la nueva sensación de la lucha estelar de Triple A, que es Mr. Magneto. Señoras y señores, ídolo en todas las arenas, estupendo gladiador, lleno de energía. Él es un verdadero vencedor, es un ganador. Y aparece el rey del rap en la República Mexicana. Querétaro, Querétaro, la colonial lo vio nacer luchísticamente y regresa a Querétaro para brindarle su actuación, y saliendo como capitán de su bando, el aplauso para recibir a Super Caló. Señoras y señores, como referis de esta función, un hombre que aplica la justicia y que se ha ganado el cariño y el reconocimiento en todas las plazas, el sensacional Pepe Tropicosa. Acompañado de un hombre que es rudo, 100%, todos ustedes quieren al único, al sensacional y espectacular Tirante. Y se dieron ya, perdón, se dieron ya las condiciones, y ahora sí, muchos dimes y diretes antes de iniciar la contienda, así que ahora, o si ya, como si estuviera en la Santa María aquí cerquita, en la Santa María de Toros, Super Caló empieza toreando a sus rivales. Se refiere el picudo ser el que ingrese, adorador de la música de Heavy Nopal, esa es su música. Bueno, se divierte solito Super Caló, a ver qué día lo vuelven a invitar a esta arena, está muy divertido, le vamos a cooperar para su oquito de peluche. Super Caló se divierte, pero no sabe lo que está haciendo, y es que está moviendo el capote para que entre psicosis. Un hombre mitad centauro y mitad hombre, creado por la mente, llena de alucinación de Alfred Chico. Es el hombre de Tijuana, es el gladiador que lucha por hobby. Desde pequeño, en su alberca luchaba y le cortaba las cabelleras, a las hiriviendas y a los choferes. Es este tremendo psicosis, un hombre que lucha para divertirse, mi querido Alfonso. Mientras tanto, Enrique Bermúdez de la Serna, vámonos con esta que es la aparición de Picudísimo. Aquí está sacando de lado en dos ocasiones a este que es Super Caló. Y con esto, Picudo está logrando que se le olviden las canciones de moda que este Super Caló estuvo memorizando durante toda la semana. Señoras y señores, hoy Terevisa está en la Colonial, Querétaro, Querétaro. Y este es el arribo estelar de la triple A. Vean la forma como saca, de esta manera, a Picudo. Y aquí está psicosis, que vaya en cara a la porra técnica, y se planea la estrategia. Mientras tanto, bueno, se pone a hacer ejercicio Mr. Magneto. Tiene fibra para esto y más, buen físico. Chaparrón, o sea, no muy alto, pero qué buen físico. Aquí las ejecuciones de evolución con el juego de cuerdas. Lo toma y lo saca de lado. La gente metidísima. Bueno, qué afición tan sensacional aquí. Saltando muy bien, chicos, y después de que Magneto ahora va, hace este salto. Lo pasan de lado a psicosis y ahora toma la revancha. ¡Qué lucho! ¡No, no, no! Estamos viendo. Una lucha de poder a poder entre este Magneto y psicosis tremendo. Y el aplauso de la gente en este auditorio general, José María Arteaga de Querétaro. El público queretano es público conocedor de este bello arte, bello deporte, espectáculo que es el pancrasio a la lucha libre. ¿De qué forma? Y vimos cómo Magneto empezó a hacer unas lagartijas para calentar bíceps y tríceps y demostrar todo el poderío de los músculos. Aquí el picudo se dice que si hay heavy metal, también hay heavy knuckle. ¿Qué es él, mi querido Alfonso? Así es, Enrique, cuando aquí está rebotando este caprancho. ¡Qué estupendo! La reaparición de Supercaló. Aquí lo está llevando para sacarlo exactamente de lado. Cuando aparece Picudísimo. Está pasando de frente al fondo las candilejas. Vean a más este reguilete como manda a buscarles para hacer una quebradora de una manera impecable. La gente se la entrega. La gente le pide más. Y va directamente, este que es Supercaló directamente sobre Picudísimo. Suspendido en el aire. Como si estuviera en la estratosfera. Manejándolo de esta forma. Y aquí se le olvidó el inglés de la Universidad de Cambridge. Cuando está apareciendo por ahí Pepe Tropicasas. Y vaya derecho que le ha conectado por aquí. Este que es Winner. Winner es un luchador sensacional. Sensacional, joven él. Y desde que arribó. Cuando aquí nos vamos directamente. Cuando está pasando de frente. Y hay que recordar que este Heavy Metal. Es un luchador que se ha hecho allá en la urbe de hierro. En Nueva York. Este es el apunte de Bermúdez. Heavy Metal, como decía mi querido Alfonso. Vean ustedes la capacidad de este rudazo. Hecho en Nueva York. En un duelo entre Winner y Heavy Metal. Y todavía estamos saboreando el doble reguilete. Muy a propósito de estas épocas de septiembre. Y la quebradora. Ahí Winner. Otra pide el público. Otra y otra. Venga de ahí. Lo regañó Tropicasas. Bueno pues. Está encendido. Qué lucha estamos viendo. La verdad que estamos viendo una lucha sensacional, espectacular. Que es que los ingredientes de estos hombres están. Pero como para que usted no se levante ni siquiera parpadee. Aquí están. Quieren tomar para medir fuerza. Aquí ya toma Mr. Magneto. Al parecer no. Lo pone de rodillas. Ofréceme disculpas. Pero no que está Magneto para ofrecer disculpas. Se lo lleva al codo de cuerdas. Va a subir a la tercera. Y lo está sacando de esta forma. Sacada, volada ahí. Se dice que vaya Mr. Magneto. Se pasa. Sí, Cosi. Vamos a ver. Ah, qué sensacional. Vamos. Si estuviera suspendido en un volantín de la feria. Totalmente de acuerdo contigo Arturo. Cuando aquí Mr. Magneto. Un hombre que en su presentación. Está polarizando la tensión. La gente conoce de luchas. Y aquí en Querétaro. La gente se le entrega. Aquí está haciendo para que vean el vuelo. Nada más espectacular. Mortal al frente. Pasando. Directamente este heavy metal que viene para auxiliar a su compañero. Pero vean nada más el talento. Metiendo al antebrazo directamente. Este que es... Winners. Una sacada. Vaya reguilete directamente. Sobre Picudísimo. Qué novedosa aparición está haciendo el día de hoy. Este que es... Vean nada más. La plancha espectacular. De Mr. Magneto. Para que aquí esté pasando de frente. Y Supercalo. Haciendo el giro. Hacia la derecha. Haciendo hacia la izquierda. Le mete el tackle. Va directamente a rebotar desde la tercera. Y vaya plancha sensacional. ¡Tres giras velas! ¡Enorme vuelo! Extraordinario doble vuelo. Y después de las cintas. Qué forma de aplicar esta plancha estupenda. Qué forma de imponerse de Winners Supercalo. Y Mr. Magneto. Tres enormes gladiadores del Pancracio. Mi querido Alfonso Morales. Vaya manera, señoras y señores. Amables amigos de Televisa. Señoras y señores, por Televisa. La lucha libre de Estelar hoy es desde Querétaro con triple A. Tengo gripe y un dolor de garganta. Necesito descansar. Usted primero necesita aliviarte. Y esto no alivia la tos ni el dolor de garganta. Come Nyquil. Pero no me gustan los jarabes. Pruebe Nyquil en cápsulas líquidas. Presentando las Nyquil Liquid Caps de Vicks. Le dan alivio completo de todos los síntomas de la gripe en la noche con solo dos cápsulas. Nyquil Liquid Caps alivian el dolor de garganta, la tos, los estornudos, la congestión nasal y la fiebre para que usted pueda descansar. Para mí, tener crédito es mucho más que llevar una tarjeta para hacer compras. Jorge García dio el primer paso hacia un futuro mejor con la tarjeta de crédito Banamex USA. Es símbolo de ser una persona digna de respeto y confianza. Llamó al 1-800-525-2640 y dio su nombre, dirección, empleo y un número de seguro social. Firmó la solicitud que le enviaron y obtuvo su tarjeta depositando 500 dólares como garantía en una cuenta de ahorros. Tramitarla costó tan solo 20 dólares, con cómodos pagos de 20 dólares cada tres meses. Esta tarjeta me ha dado el prestigio que merezco. Con ella estoy estableciendo mi crédito. Para solicitar su tarjeta o más información, llame ahora mismo. Todas nuestras operadoras hablan español. La tarjeta de crédito Banamex USA, Visa o Mastercard. Porque usted es digno de crédito. ConoVisa presenta explosión musical, puro éxito, bronco, la sombra, mojado, los buquis, los jonex, los tigres del norte, los pier, Carlos y José. Los invasores de Nuevo León, los bondadosos, los humildes, Campeche Show. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡Cómprelo ya! Digan no a la piratería. Bien, señoras y señores, amables amigos, bienvenidos a la segunda, segunda caída. Cuando aparece en la escena, directamente este hombre que mete el puño derecho directamente sobre la cara de Heavy Metal. Y dice Winners que no, que no hizo nada cuando lo encaró allí. Don Pepe Casas, Tropicasas, y le dijo, ¿qué es esto? Dijo, nada. Ahí estamos viendo cómo queda doblado en serio con la quicada destrozada, este tremendo luchador que es Heavy Metal. No fue nada, solo un recuerdo que le traje de un viajecito. Aquí en las evoluciones, bueno, hasta tiempo de peinarse se da Heavy Metal. Deja que Caló baile, lo agarra distraído, bueno. Todo se vale aquí, en las distracciones no se puede caer. Eso lo sabe Super Caló que está aplicando sensacionales tijeras. Aquí mandó a Heavy Metal afuera el cuadrilátero y el picudo le aplaude. Con eso se quita momentáneamente el problema, pero ya va por él. Lo agarró despidado, decíamos, era táctica ruda. Se mete Psicosis. Le dicen, tirando es que vayan hacia afuera. Bueno, para qué les digo si ya lo vieron. Este es un foul clarísimo cometido por Psicosis. Clarísimo, mi querido Alfonso. Así es, Enrique, pero es que estos rudos así son. Y picudísimo. Hoy se está convirtiendo en el gran comandante. Vea nada más el juego de cuerdas para pasar directamente para hacer una desnucadora. ¡Oh, dúo! Como si estuvieran entonando el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí están jalando del pelo, pero es que estos rudos, hoy están torbellinescos. Hoy están turbulentos. Y vaya patadas de canguro, fenomenales. Este que es heavy metal, en la reaparición. Picudísimo, mostrándose como un auténtico luchador. ¡Qué manera de mejorar! ¡Qué manera de progresar! Sin duda alguna, este hombre que tiene admiración por los grupos de rock mexicanos. Es un estupendo artista del Pancracio. Y las patadas encascadas desde la tercera, volando sensacional Psicosis. Los rudos ya tomaron un ritmo. Uno, dos, tres. ¡Qué paso tan chévere el de heavy metal que rindió a Winner! Psicosis va sobre Mr. Magneto. Lo toma el heavy nopal. El picudo. Aquí le está apucando. Precisamente, uno de esos castigos que lo llevan al puente. Uno, dos, tres. ¡Bailó las calmadas Mr. Magneto! Así se lucha y festeja muy a su forma precisamente el señor del heavy nopal. Pero falta Psicosis que no quiere dejar sin rendición. Precisamente, a super calor. Ahí lo tienen. Bueno, este ya es castigo extra. Se quieren quitar. De hecho, le están quitando las cintas de la máscara. Andan encendidos los rudos. Bueno, pues ahora se vieron. Hay que reconocer las cosas. Estupendo. Son grandes luchadores este Junior de Tijuana. Creación de... Una combinación de dos mentes creadoras como son Alfred Hickok y el señor Pellín. Psicosis. Tremendo. El picudo. El admirador de heavy nopal. Y el tremendo heavy metal se impusieron ver ustedes. Desquitándose tremendamente. Y vean cómo traen. Zarandeado en serio. Parece Charal. Muriendo fuera del lago de Chapala. Este tremendo super calor que ya no baile. Sino que bailan sus riñones de la tremenda golpiza que le han dado. Mira que para hacer salir de sus casillas a Magneto, a Caló y a Winners está difícil. Pero estos ya lo consiguieron. Y es que decíamos, cuando se quiere destacar tienes que hacerlo. Y a Magneto heavy metal le está dando una repasada de aquellas. Y arriba del cuadrilátero, pues ni se diga hay un centón. En el esquinero se sube Psicosis con Mr. Caló. Le quiere quitar la máscara. Podrían descalificarlos. Aquí con el cable de la televisión. De la cámara de televisión. Lo están horcando. Con Asi Mirinda se hace a un lado. Porque están... Miranda estaba ahí. Precisamente sufriendo. Una cegadora extraordinaria que cegó todas las intenciones malévolas de este psicosis. Que tuvo que ir hacia atrás. Y vean aquí al Picudo. Como ha relatado estupendamente Alfonso Morales. Hoy el Picudo viene en plan extraordinario realmente. Así es, viene en Picudísimo. Viene en primera figura. De la Estelar. Aquí está sometiendo a Picudísimo para que reaparezca este Gwyners. Que vino allá desde Guadalajara, Jalisco. El hombre que hoy le dedica su lucha a todos los dragos de Moreno. Para que en las alturas. Amables amigos. Venga planchando. Mr. Magneto. Qué presentación más extraordinaria. La mano derecha de Picudísimo. Directamente sobre el Cornupeta. Una plancha desde la tercera apretando fuertemente para hacer el giro de la muerte. Y para hacer ranas. Pero por eso Heavy Metal es un luchadorazo. Es un joven veterano. Es un joven que poco a poco ha bebido la sabiduría. Lo que ustedes van a ver a continuación es para la historia. Un mortal atrás. Estupendo. Vaya mortal y vaya plancha al frente. Y su perro plato aparece en la escena. Es supermagneto aparece en la escena. Y ha sido una plancha espectacular. Señores y señores. Vaya lucha suicida. Por eso los técnicos son geniales. Y regresaron al cuadrilátero. Jaló. Y psicosis con una rana. Uno. Dos. No se deja psicosis. Esto está en punto de ebullición. Vaya lucha. No. En la desnucadora. Uno. Dos. No. Le quiere quitar la máscara. Este no le basta. A ver si no lo descalifican. Se la quitó. Y efectivamente. Pudo más el odio. Y para los rudos. Perder por descalificación. Es salir. A mano. Y no solo se la quitó psicosis. Sino que la destrozó. La hizo pedazos. Llegan ahí a proteger la identidad de su compañero. Está llegando Winner y Magneto. Dentro de la maquia mística de la lucha libre. La identidad es algo que cuida el luchador, el gladiador. Y que va ligado a la fuerza del corazón. Descalificación para estos rudísimos. Picudos, psicosis y heavy metal. Y como decía Arturo Alfonso. El odio pudo más que el deseo de triunfo.